Son dos equipos que batean por el otro. A ver, ahí ya. Bueno, ahora es el segundo y el primer asquino. Bien, con la primera mala. Y el problema está ese lanzador ya con corredores en segunda y en primera estirado. Como el problema está el que no bota el corredor de la alianza. ¡La alianza! ¡Al triunfo! Esto no va para parte, vale. Esto no va para parte. Ahí está. El ganador es el segundo y el primer asquino. Vamos allá, ¿no? Vamos a la primera. El primero. No va para parte. Bueno, se llama aquí. Oye, es que no va para parte. ¿Qué sale, guapo ahí? ¿Qué va ahí? ¿Qué va ahí, miren? Eso es. ¡Oh, maravilloso! Tiene tres bolas. 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 Gracias. Bueno, avanzan los corredores ahora, los corredores en la esquina, ayuda, ¿o? Está sacando fly. ¡A lo rápido, coño! ¡A lo rápido, coño! ¡Fíjate que me gustó! ¡A lo rápido, coño! 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 Bueno, niños fundación, ya le ponen números de la casa. Una carrera, dos años. Rápido. ¡A lo rápido, coño! ¡A lo rápido, coño! ¡A lo rápido, coño! ¡A lo rápido! ¡A lo rápido, coño! ¡A lo rápido, coño! ¡A lo rápido! ¡A lo rápido, coño! ¡Oh, no! ¡Bien al bate! ¡Está bateando! Hay dos Aos, hay corredores en primera. Y hay una carrera en la pizarra allá. En el círculo de espera está Roberto Cosoto. En el círculo de espera está el dirigente. Esperando con su bateador ahí. Allá el flash, escucha allá. Mírame, báltame la mano si se oye allá. ¿Se oye allá? Ok, está bien. ¡Se va! ¡Y el tiro es espectacular! Bueno, y la pizarra de la trinfleta ganadora. Tanto Ramírez, César Pérez, Huaca Tena se informa que en la primera del primero está, sí, la fundación con una carrera de candela está por la pizarra. Así es que, adelante. Bueno, pues seguimos por aquí. Dale música ahora, Cosoto, dale música. D손. Dale, eso. Pero un maúl que está haciendo. ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, sí ¡Willnton y su diputada Mercedes Rodríguez! Se traen la información de los tres primeros vaciadores de este INI, que son Agilaria Filichín, Rudeciendo Pérez, Carlos, Sanjo Jerónimo, Tuché. Esta información se la traen Wilton Guerrero y su diputada Merecebe Rodríguez. ¡Sí, señor! ¡La alianza al triunfo! Bueno, Agilaria Filichín, desde que se ha mantenido ahí como primer bate, es porque tiene muy buena visión de esta vista, hace muy buen contacto. Vamos a ver. Un juego muy importante para ocupar la primera posición. Está pidiendo tiempo, como tiempo es de Huácar Peña, Huácar Peña, la regiduría tiene que votar por Susy para llevar a Huácar Peña, un regidor de su comunidad tan sensible. Sí. 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 Bueno. Ahora. Sí. ¡Qué placer! Sí. Seg接mos. Sí, señor Janderia. Sí, señor Janderia. Primer bate de caldera. venía dulce tiene el agua al cuello vamos a ver si sabe nadar yo creo que si vamos a ver con el agua al cuello si no tuviera nada no tuviera mucha vista hay que reconocer que el primer bate de todos los equipos sabe nadar es así o no es así esa cámara nos da bien cuenta ahí viene un pavo ahí se le da camara ahí está sacando cuidando la zona en el área así mismo con los ojos acá está el segundo bate solo un basado de tan buenos dos peloteros déjame la llave no te pones para no contarte en estas elecciones tienes que votar por Susy y Juácaro Peña van para nadar para morir en la orilla ¡uh! para levantar la van a nadar para morir en la orilla cansado bueno bueno yo le he heredecido a Pérez Carlos que fue jugado la primera del primero en la segunda del primero bueno este es el lanzador no vino desde que no vengo lanzador aquí en la orilla a ver si mira por los ojos desde que no vengo la pintura en la tabla cuando se queda bien jajaja se cuide de su tibir también ahí entonces ¡oh! jajaja ¡oh! afuera Junio Guerrero, Junio Guerrero, como le decía, viene sin desperdiciar nada, es por ahí que va. Podemos ver cómo ponchó ahí el primer bato de cadera. No, 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 no. tu voto tirado bien en estas elecciones tu voto es por la diputada Mercedes Rodríguez pasamos adelante el voto para Santos Anónimo mejor conocido en la zona como Pichet el hombre que ha dejado a Caldera sin un centavo en la hora buena ha dado los palos para llevarse su dinero bueno, esto juego mucho dinero me acabo de formar aquí en un jorron un racionero y le dio para comprar un motor un millón así es que Santos Anónimo tiene el bate corredores en segunda por el rol ahí abajo posición rotadora está rodeciendo Pérez malo que se ha pasado por el gol pero está en segunda Santos Anónimo bueno bueno Santos Anónimo es una escuela del baseball por aquí yo creo que el jugador más viejo tiene pasor que se ha pasado por el gol para sacar que se ha pasado con el río ¡Gracias! 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 esta línea de jorron aquí en la regular Yaro Di Saro mejor conocido como Yaro he informado que tiene como 11 jorrones está ahora liderando la parte en la regular de jorrones dame hacer un comentario sobre esto con ustedes pero, vámoslo ahí, vámoslo ahí vámoslo ahí con todo, vámoslo con bloque señores, los que conocen ya este pelotero que es mejor conocido como Yaro en esta zona Yaro hace dos años, dos temporadas atrás que pertenecía al equipo de Arroyo Oto fue un pelotero muy peligroso pero el año pasado por alguna molestia hubo una lesión y el equipo de Arroyo Oto, los dos de fuera antes de terminar el torneo pero, el frate fue su manager por unos cuantos una cuarta temporada se dio cuenta que era estado libre y automáticamente se fue allá y hizo su contrato con él y ahí está, ha dado su retortado ahora viene acá líder en el ron líder en el ron o sea que, el frate ha sido una persona que ha sabido manejar esta situación por aquí, eh con la adquisición de ya los cabros o sea, los primeros tres bates le han dado no ha podido mantener este equipo ocupando entre el primero y el segundo lugar también, le decía yo a algunos fanáticos hay que reconocerte hay que reconocerte también este dirigente este dirigente supo hacer su elección también porque mira como ha venido jugando esta pelota desde que empezó la regular y mira como se ha mantenido y el dirigente el dirigente me llenó jugando muy buena pelota estos dos mayas hoy buscando el primer lugar saca Roy de frente a Joel el rechazo el rechazo un rechazo oh mi Dios la cueva de los indios nosotros venimos fuera y viene el proterito de sobol bueno estamos viendo que por el rol pero ya la nota ya el partido caldera como dice la gente por el rol pero la carrera ya está el partido no sabe hay que reconocer que la calidad de vaciadores este mejor conoce muy bien ahí está bien de la cruz que empezó bateando de séptimo bate bateando de quinto haciendo muy buen contacto últimamente hay que reconocer que está bateando de quinto bate porque está haciendo muy buen contacto esta información que la trae jose geli apoyando cien por ciento al equipo de la alianza es que se las pide Si no la bola sube trae, el de la cruz, el de la cruz, el de la cruz, el de la cruz, podemos ver que él retiró al lanzamiento, lo único que estaba alto, pero para proteger al corredor, hizo el swing, hay que reconocer esa parte. Pero ahora tiene la cuesta pareja, el 12 trae, luego la 12 trae. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!